Señor, Tú me llamaste para ser instrumento de Tu gracia Para anunciar la buena nueva, para sanar las almas Instrumento de paz y de justicia, pregonero de Tus palabras Agua para calmar la sed hiriente mano que vence y que ama Señor, Tú me llamaste para curar los corazones heridos Para gritar en medio de las plazas que el amor aún está vivo Para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo Soy ser ablanda entre Tus dedos Soy ser ablanda entre Tus dedos Haz lo que quieras conmigo Señor, Tú me llamaste para salvar el mundo ya cansado Para amar a los hombres que Tu Padre me diste como hermanos Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar miseria y pecado Hacer temblar las piedras y ahuyentar los globos del rebaño Señor, Tú me llamaste para curar los corazones heridos Para gritar en medio de las plazas que el amor aún está vivo Van a sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo Soy ser ablanda entre Tus dedos Soy ser ablanda entre Tus dedos Haz lo que quieras conmigo Señor, Tú me llamaste para curar los corazones heridos Para gritar en medio de las plazas que el amor aún está vivo Para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo Soy ser ablanda entre Tus dedos Soy ser ablanda entre Tus dedos Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Amén 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 Son Gracias.